C.D. Televisión Estamos aquí felicitando a todos los niños hoy en su día, Felicidad del Niño. El Comité de Dirección Municipal del FRI les da una gran felicitación a todos los pequeñines hoy en su día. Felicidades a todos los niños. ¡Bien! un aplauso para Lolita, un aplauso que es la regidora de nuestro partido. y tenemos también la presencia de una regidora más Bueno, entonces esperemos si les gusta este pequeño detalle el globo y una pelota Muy bien y también está nuestra presidenta del partido, nuestra presidenta del PRI la licenciada Carla que es la que está en este momento repartiendo los globos para todos ustedes no se nos olvida, al comité municipal del PRI se nos olvida El comité municipal del PRI de Goyado felicita en su día a todos los niños de la comunidad del Castillo y los invita a poner en práctica sus derechos y obligaciones porque suele irnos de esta nada y vale mucho ¡Feliz Día del Niño! 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 Tienes, dos, diez, quito. Tienes, dos, diez, quito. Tienes, dos, diez, quito. Tienes, dos, diez, quito.